Con la presencia de los periodistas deportivos de Ocaña se realizó la rueda de prensa con la finalidad de explicar los motivos por los cuales se aplaza el partido de las estrellas previsto a jugarse en Ocaña en el estadio Hermides Padilla. Además se escucharon inquietudes y sugerencias por parte de los asistentes. José Díaz es uno de los empresarios que tuvo en cuenta Ocaña para la realización de este encuentro donde haría presencia Carlos el pibe Valderrama, Iván René Valenciano, Pachequito, Jorge Bolaños y Giovanni Hernández entre otros. Se aplaza precisamente por el tema del coronavirus, precisamente pues la alerta nacional yo creo que nadie puede omitirla, precisamente también trabajamos con Festival Vallenato y Festival Vallenato también tocó aplazarlo al mes de agosto. La nueva fecha es la fecha del 7 de junio, precisamente es una fecha una semana después del tema del coronavirus, del tema de la alerta nacional que nos vino nuestro señor presidente. También se trató el tema del mantenimiento que se le debe hacer al estadio Hermides Padilla para que las estrellas del fútbol colombiano quieran volver a jugar esta clase de partidos.